En lo que resta de esta semana, el país volverá a las condiciones habituales de nuestra estación lluviosa, es decir, mañanas con calentamiento y tardes con aguaceros que estarán de carácter aislado en la vertiente del Pacífico y en el Valle Central, así como en la zona norte. El Caribe permanecerá con pocas nubes en la costa, pero podría tener durante la tarde algunas precipitaciones en las montañas. Esto se debe principalmente a que la zona de convergencia intertropical, que estuvo muy activa y generando aguaceros fuertes en el Pacífico Central y Norte durante el inicio de semana, se estará moviendo hacia el sector central y norte de Centroamérica, lo que dejará hacia nuestro país una disminución en la humedad. Las lluvias no cesarán completamente, pero veremos un cambio significativo en la distribución que tienen las mismas. Serán lluvias intermitentes, algunos aguaceros de carácter aislado con tormenta eléctrica también. Durante la noche gran parte del país tendrá pocas nubes, incluso cielo parcialmente nublado. No estamos esperando lluvias nocturnas. Esperamos que solamente el día domingo nuevamente la zona de convergencia intertropical baje hacia el sur de Centroamérica y tengamos un leve incremento en la humedad, pero las precipitaciones, aunque pueden ser fuertes, siguen siendo aisladas. Eso sí, recordamos mucha precaución a la población en la vertiente del Pacífico, en la zona norte y varios puntos del Valle Central, ya que aunque las lluvias sean aisladas en los días venideros, las condiciones elevadas de saturación se mantienen después de las precipitaciones intensas de inicio de semana. 43,512 personas estudiantes, 19,405 con beca, 31,000 personas en cursos libres y talleres, 15,501 títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años, cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre